Gloria, di algo que te dé mucho, mucho miedo. A ver si también suena el trueno. La declaración de Hacienda. Va, pruebo yo, pruebo yo. Un chiste de Cristina Pedroche. Siguiente bomba. A ver, vosotras, ¿tenéis algún tipo de vínculo con México, Monse? Bueno, vínculo que he estado dos veces y que me ha gustado mucho. Es un vínculo, sí, me gustó mucho lo que conozco, sí. Gloria, ¿tú has estado en México? Hemos estado también un par de veces en la luna de miel y en el aniversario. Y la verdad es que es impresionante. Cuando llegamos lo primero, fuimos a Playa del Carmen, un pueblecito así chiquitito, muy bonito, buscando porque queríamos a toda costa escuchar rancheras. Rancheras compuestas por María Chis. Exacto. Las de María Chis son las que más nos gustan. Pero, vamos, las que nos cantaron, nos encantaron, sí. ¿Y cuál te gusta a ti de ranchera? La de Jalisco. ¿Y cómo suena? Que no me acuerdo. Eso ya... Vas a tener que buscártelo. Tienes coartada porque vas de vampiro. O sea, puedes cantar. O sea, no eres tú, estás disfrazada. Es Halloween. Claro. No es algo como... Ay, Jalisco, Jalisco, Jalisco. Tú tienes tu novia, que es Guadalajara. Muchacha bonita, la perla más rara. De todo Jalisco es mi Guadalajara. Fíjate que bien, porque has cantado y no ha sonado el trono de la pesadilla. Amparo, es tu momento de superar eso y cantar mejor. ¿Qué canto? ¿Alguna mexicana también? No sé. ¿Tú qué vínculo tienes con México? Yo no he estado, la verdad. ¿Quieres ir? Quiero ir, sí. Me gusta mucho la canción de Sigo Siendo el Rey. ¿Cómo se llama así el título, no? ¿Cómo es? Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo pan, ni reino, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias!